Dime la verdad, Cecilia. ¿Estás enamorada de Joaquín? No. Amor, pensé que ya no ibas a venir. Cecilia, quiero que en este mismo momento me digas que hay entre tú y Vito. Adelante. Nada más te quería avisar que Cecilia no quiere vestido nuevo para el sábado. Pues, será lo que ella quiera. Tampoco la voy a obligar. Si eso es todo, te ruego que me disculpes porque ya me quiero acostar. No, no es todo. Quiero que hablemos sobre la hermana Angélica. Yo no tengo nada que decir al respecto. Pero yo sí. Me parece muy injusto lo que hiciste. No sé lo que le dijiste a la superiora, pero es obvio que conseguiste perjudicarla. Esa mujer es un peligro. Se cree que porque viste hábitos puede andar por el mundo ofendiendo a la gente. Ofendiendo o diciendo la verdad. Natalia, no te metas en lo que no te importa. Tú ni sabes lo que me dijo. Por lo tanto, no puedes juzgar. Entonces debo entender que no vas a rectificar. Por supuesto que no. Muy bien. Ya no voy a insistir. Pero una cosa sí te digo. Yo haré hasta lo imposible por ayudar a la hermana Angélica. Haz lo que quieras. A mí déjame en paz. Bastantes problemas tengo ya, como para preocuparme por una monja impertinente. Natalia. Fue ella la que te sugirió que pusieras la demanda, ¿verdad? Por supuesto que no. Te juro que no es cierto, Gerardo. ¿Cómo le pudiste creer a Liliana? Yo ni siquiera he visto a Víctor desde el día que fuimos a la peña. Bueno, ella no tiene por qué haberlo inventado entonces. Por supuesto que sí. ¿Qué no ves que no me soporta? Haría cualquier cosa por perjudicarme. Además, Víctor es tu mejor amigo. Tú mismo me has dicho que es como tu hermano. ¿Cómo crees que él pueda ser capaz de hacer una cosa así? Ya, ya no sé ni qué pensar. Lo que más me duele es que hayas dudado de mí. Tú sabes bien que te quiero con toda mi alma. Y si lo que quieres es terminar, pues terminamos de una vez. Liliana ya podrá estar contenta. Pero nunca te perdonaré que me hayas ofendido. Ya, ya está bien, Sofía. Te creo. Solo te voy a pedir una cosa. Lo que tú digas. Si te llegas a enamorar de alguien más, de Víctor, de cualquier otro hombre, dímelo. Dímelo. Te juro que si eres sincera yo trataré de entenderlo. Prometido. Te lo prometo. Y para que veas que estoy dispuesta a hacer las paces con Liliana, yo personalmente la voy a invitar a la fiesta de mañana. ¿A qué fiesta? Ay, pues a la despedida que le voy a hacer a Cecilia y a Joaquín aquí en la casa. Si quieres también le aviso a Víctor. No, no te preocupes por eso. Yo me encargo de Víctor. Bueno, como quieras. Pero ahora soy yo la que te va a pedir algo. No se te vaya a ocurrir decirle nada de esto, ¿sí? Me moriría de vergüenza. Ah, ¿y por qué no? Después de todo, él tiene que saber qué clase de gente es Liliana, ¿no? Sí, pero yo preferiría que se enterara por sí mismo. No quiero que después ella vaya a enredar las cosas diciendo que soy yo la que quiero perjudicarla. Además, Víctor es tu amigo y se podría ofender si tú le dices lo que pensaste de él, ¿no? Bueno, puede que tengas razón. Te quiero tanto. Fírmame aquí, por favor. Y tú aquí. A ver, aquí. Gracias. Gracias. Espero que esto sirva de algo. Oye. ¿Tú no vas a firmar? ¿Qué? ¿Cómo que, Sofía? La petición para que Sor Angélica vuelva al colegio. Ay, si vieras que a mí me da igual. Ay, pues sí te da igual firma, ¿sí? Por favor, Sofía, ¿qué te cuesta? Ya. Ya, oye. A ver, préstame tu pluma. Mira, firme igualito que yo. ¿Ya estás lista para tu despedida? Ay, es que todavía no le he pedido permiso a mi tía Evangelina y, la verdad, no sé si me vaya a dejar ir. Ay, no, tú no puedes dejar de ir. Si la fiesta es para ti, Cecilia. Además, ya le avisé a todo el mundo. Bueno, nada más me falta invitar a una personita. Ya, ¿eh? Ya. ¿Sí? Hola. Hola. Solo vine a avisarte que mañana va a haber una fiesta en casa de Sofía. Gracias, pero no creo que pueda ir. ¿Y por qué no? Bueno, porque no creo que Liliana quiera ir. Como ella y tu novia no se llevan bien. Pues, exactamente anoche estuve hablando con Sofía y está dispuesta a hacer las paces con ella. A ti no te ha comentado nada de eso. ¿Por qué habría de serlo? Yo nunca hablo con Sofía. Sí. Supongo que no. Lo que pasa es que, como sé que ayer la viste... ¿Sofía te dijo eso? Bueno, digamos que me enteré por casualidad. Sí. Me la encontré cuando regresaba del colegio. No me comentó nada de Liliana. ¿Y qué hacías tú por el rumbo del colegio? ¿Yo? Sí. Esto parece un interrogatorio. Si quieres que te diga algo, simplemente dímelo. Perdón. Qué delicado andas, Víctor. Es que tú también me dices las cosas en un tonito que ya pareces mi papá, fíjate. Creo que será mejor que me vaya. No pareces estar de humor, ¿no? Nos vemos. Adiós. Hola, Liliana. ¿Qué quieres? Ay, qué genio. Eso me saco por tratar de ser amable contigo. Déjate de hipocresías y dime qué es lo que quieres. Nada de hipocresías. Solo quería en el mejor de los planes invitarte a una fiesta hoy en mi casa. ¿Y de cuándo acá tanta cortesía conmigo? Bueno, si tú eres la novia de Víctor y él va a ir, lo menos que puedo hacer es enterarte a ti. No me gustaría que él te fuera a contar un cuento chino y a la hora de la hora se presentara con alguien más en la fiesta. No te preocupes, que no lo va a hacer. Ay, a propósito, ¿cómo vas con tu Gerardo? Mejor que nunca. ¿Sabes qué? Justo ayer en la noche me insistió en que nos casáramos. Pues, te felicito. Es una lástima que no se dé cuenta de la fichita que eres. Afortunadamente, él no hace caso de chismes, ¿sabes? Adiós. Te espero en mi casa sin falta. Rebequito. Otro es esto. ¿Qué tanto me ves? Lo bonita que eres. Entre más te veo, más me gustas. Ay, Joaquín. Te juro que nunca en mi vida me había sentido así. Estoy seguro que te puedo hacer muy feliz. ¿Te importa si me traes un refresco? Tengo mucha sed. Claro. Te quiero. No, no, no. No, no. No, no. Cecilia, ¿te sientes bien? Sí, claro. Gracias. Nada más salí a tomar un poco de aire. Sí, ¿verdad? Como en fin, hace mucho calor ahí adentro. Sí. Bueno, no había tenido la oportunidad de felicitarla. ¿Puedo abrazar a la novia? Por supuesto. Joaquín es muy afortunado en casarse contigo. ¿Qué te pasa? Dime la verdad, Cecilia. ¿Estás enamorada de Joaquín? No, no estoy enamorada de Joaquín. No, no estoy enamorada de Joaquín. No, no estoy enamorada.